Al tú crear estructuras fuertes para tener una industria de turismo fuerte también, te tienes que pasar por el forro del culo otras cosas que son importantes, como ponerle la naturaleza que es lo que vas a promocionar en tu turismo. O sea, para crear una estructura de hotelería, de transporte y todo esto, eso, tienes que construir, tienes que alterar los paisajes que es en teoría lo que atrae al turismo. Es como, hay que encontrar puntos medios que por supuesto son dificilísimos de encontrar, pero nada, Catamarca, esa es la cuestión. Catamarca es una joya en potencia que de hecho gracias a Instagram se está volviendo súper más popular y más visible de que la gente puede ver esto, como que los reels que yo veo de Catamarca son cada vez más y es cada vez más famoso. En Venezuela diríamos Catamarca se putió, o sea, como de Catamarca ahora todo el mundo la conoce y quiere ir, que no está mal, pero eso, es una provincia que no está preparada en infraestructura turística para recibir tanta gente. Si se empieza a preparar para eso, como que van a haber cosas que van a hacer que pierda la magia inicial de que es un lugar recóndito. Entonces es una locura encontrar esos puntos medios, no sé qué piensan ustedes al respecto o cómo se puede hacer para encontrarlos, yo siento que, bueno, sí, tienen que haber puntos medios en ciertas cosas, pero nada, también perdería mucho de su magia si Catamarca se vuelve turísticamente un boom gigante, o sea, es como se empieza a volver casi que ciudad, imagínate. Perdería, perdería un montón de todo el encanto que tiene para ofrecer. Entonces, este, nada, esto es una de las reflexiones que me hizo sentir Catamarca y estoy aquí compartiéndolas con ustedes. En este momento nos estamos yendo a un refugio en La Puna, o sea, en toda esta zona que ya a estas alturas ni idea de dónde estamos, pero nos estamos yendo a un refugio muy, muy, muy lindo, y en ese camino, que es un camino sinuoso, de hecho fue acá donde, no, no, fue acá donde empecé a mascar copas, empecé a mascar antes, pero ya en este camino, ya en este camino la coca estaba en mí. Dios mío, yo estoy hablando aquí como si nada estuviese pasando malo y se me olvida que YouTube puede tener, este, puede ponerse fastidioso con eso, pero estoy hablando de la planta, no estoy hablando de la droga química, pero bueno, ya está. Bueno, aquí se ve un poquito esto de los picos que pueden estar, eh, que pueden estar condicionados por toda la zona y por lo que nos dijo ChatGPT que hace que la glaciación y, y, y la erosión genere estos picos montañosos. Aquí seguimos bajando. Y de esto, bueno, me encanta la, la cantidad de colores que una misma montaña está teniendo, o sea, aquí vemos tonos ocres, amarillos, mostaza, luego acá unos rojos, vino tinto, bordó, azules, grises, entonces, todo, todo eso en la misma montaña. Una fucking locura. Es de verdad increíble. Entonces, nada, esto yo estaba, que esta es la parte que a mí me bajonea de hacer el viaje solamente en auto, porque si es por mí yo me bajo en cada una de estas curvas para poder resaltar bien el contraste de estos colores, ya, dedicarme con tiempo a hacer suma acá, suma allá, como que soy muy, me gusta tratar de capturar todo lo que estoy viendo, lo cual, sí, obviamente es imposible, y aquí estamos llegando al refugio, ya estamos en la parte plana que hace compañía a esta gran montaña, y la verdad es que este es el refugio. Y de todos los planes, el que no salió como lo planeado fue este. O sea, nosotros íbamos a ir al balcón de Pisces, pero no pudimos llegar por la nieve. E incluso así, al no ser, al ser el plan que no salió como according to the plan, lo que estaba ya pensado, fue alta experiencia y alto día. O sea, al ver la nieve, ya eso, increíble. Ver estas montañas y llegar a un refugio inca, lo mejor. La picada que nos lanzamos en este refugio fue top. Y no solo la picada, ahorita vamos a ver más fotos, ya me quiero adelantar, ya quiero llegar a esa parte. Bueno, este es como una ruina ahí, esto no es el refugio en el que estuvimos. Ahorita les voy a mostrar la foto del refugio en el que estuvimos, pero la gente de Catamarca es muy, muy atenta. Es muy, muy servicial, muy, muy atenta, muy linda, muy se te acercan, quieren que estés bien. Entonces nada, los chabones que manejaban estas camionetas 4x4 se juntaron en el refugio, mientras nosotros estábamos sacando fotos a todas estas cosas, y se armaron alta picada y vinos y coca, coca de coca de coca cola, no de coca la que piensas tú, YouTube. Así que nada, fue increíble porque estás tú ahí, en la tuya, tomando fotos, viendo todo este paisaje rechísimo y de la nada tienes alta picada servida para ti. Ahí nos juntamos todos y la verdad es que la pasamos muy bien. Comimos rico, no solo comimos rico, sino que hablamos, hablamos, estábamos todos maravillados por el gran paisaje que estamos viendo, no solo un paisaje montañoso increíble, sino que tienes un arroyo también. Esto es un arroyo, en el que no recuerdo el nombre, pero en cierta temporada se abre para que los pescadores vengan, porque creo que hay truchas por acá. Entonces, es también un punto turístico dentro de Catamarca, en ese sentido. Bueno, ¿cómo que me...